¿Qué es Lego Series Play? Lego Series Play es una metodología que ha sido desarrollada en el campo de, sobre todo la administración y otros ámbitos que nosotros adaptamos para el desarrollo de simulaciones que permitan la planeación y el trabajo colaborativo alrededor de proyectos creativos y más específicamente de proyectos audiovisuales. Bueno, el método Napkin, que fue la combinación que le hicimos al método Lego Series Play, consiste en el trabajo ya con servilletas, específicamente lo que hace aquí la persona que asiste a esta metodología es trabajar un concepto, llevarlo al dibujo y a partir del dibujo poder volver más concreta la idea. Eso posibilita activar el pensamiento visual y con eso hacer mucho más fácil que todos los procesos que en un momento son oralizados, son verbales, en este momento se vuelven mucho más concretos porque ya podemos ver imágenes. Aspecto fundamental, no existen respuestas equivocadas, este es un proceso de construcción individual y colectiva. Vamos a hablar respecto a las construcciones, a los modelos, a las ideas, nunca respecto a los sujetos, respecto a los individuos. De otro lado Lego lo que permite es activar otro tipo de inteligencias y otro tipo de sensibilidades que apuntan más a lo visual, a lo táctil, pero también a lo conversacional y a lo narrativo. Entonces permite explorar sobre un mismo tipo de herramienta distintos tipos de sensibilidades y distintos tipos de inteligencias y eso le permite a cada uno de los participantes en los ejercicios de creación y planeación colaborativa exponerse, contar sus ideas con mayor fluidez que si lo hiciéramos a través de una sola manera, a través de solamente conversar o solamente escribir. Es importante que escuchen al compañero, porque muchas veces yo tengo en mi propuesta algo que yo creo, que yo pienso, pero resulta que él ve algo adicional que yo no he visto y eso me permite a mí potenciar mucho más de mis ideas. Entonces esta podría ser como cuando yo decidí estudiar la carrera de comunicación y el señor es como todo lo que uno pasa cuando entra, todas las preguntas que uno se hace. Entonces ese señor es como que le indaga. Y mire que tiene cara de malo. Tiene cara de malo. A mí me gustó algo que dieron ellas que yo no lo había visto así. Y lo que dijo la verdad es que el primero tiene cara de malo y que es el momento en el que uno dice como que será que sí, es lo mío. Más que a mí me pasó porque yo estudiaba negocios. Muchas veces es muy difícil en primera instancia pensar un concepto como yo lo vuelvo concreto con una ficha o con un dibujo. Cuando los estudiantes se encontraban con esta primera, con esta premisa, pues el primer impacto era no lo logro, no puedo hacerlo porque es una idea, es un algo muy abstracto, cómo lo hago para hacerlo, cómo hago para hacerlo concreto. Pero cuando ya se metían en la dinámica, lograban sacar estrategias muy interesantes y lograban volver objetos, esas ideas que en un principio fueron tan abstractas y fueron tan difíciles pensarlas, luego las veían ya hechas materiales ahí. Gracias. 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 Gracias.